¿Tienes un problema o conflicto con un familiar, vecino, compañero o empresa? Resuélvelo a través de la conciliación en derecho. Este es un mecanismo alternativo a través del cual podrás solucionar tus diferencias de manera personal, rápida, económica y confidencial con la ayuda de un tercero neutral, imparcial y calificado, denominado conciliador. Mediante la conciliación podrás tratar temas como restitución de bien inmueble arrendado, responsabilidades derivadas de accidentes de tránsito, préstamos de dinero o deudas no canceladas, obligaciones alimentarias, entre otras. Recuerde que, para acceder al servicio de conciliación, no necesita de abogado. Para acceder al servicio de conciliación, deberá cancelar el valor de la tarifa que se determinará por la cuantía de sus pretensiones. Estas podrán encontrarse en la página web de la Cámara de Comercio o acercándose a nuestras sedes.